Gracias Señor, gracias Dios, gracias Espíritu Santo Por pagar Señor mis pecados en la cruz del Calvario Gracias perdón Con el ministerio de la alabanza, la gracia de Dios Alemania, en la cruz te morías por mí Mientras se burlaban de ti Oh Señor, yo te agradezco A cambio de eso, nací de nuevo Por la sangre que te amaste Mis pecados tú lo quitaste En la cruz te morías por mí Mientras se burlaban de ti Oh Señor, yo te agradezco A cambio de eso, nací de nuevo Por la sangre que te amaste Por mis pecados tú lo quitaste Por mí Pero te esperaré Pero te esperaré Que vuelvas Por mi Jesús Señor Acuérdate Acuérdate de mi cambio Cuando tú vengas Por tu iglesia Esperaré Por tu vestido Amigo Amigo Es tiempo Que vengas A los pies de Cristo Porque ese día Será glorioso Para todos Los que me creyeron En la cruz te morías En la cruz te morías Por mi Mientras se burlaban de ti Mientras se burlaban de ti Oh Señor Dios te agradezco A cambio de eso, nací de nuevo Por la sangre que te amaste Por mis pecados, tú lo ayudaste En la cruz te morías por mí Mientras se burlaban de ti Oh Señor, yo te agradezco A cambio de eso, nací en mí Por la sangre que derramaste Por mis pecados, tú lo quitaste Pero te esperaré que tú me vas Contento velaré por ti Pero te esperaré que vuelvas Por mí, Jesús Pero te esperaré que vuelvas Contento velaré por ti Por mí, Jesús Hermanos y hermanas Sigamos fiel en las obras de Dios Te animo para que sigamos adelante Pastores, evangelistas Cantantes, solistas Adiós 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 Adiós